Yo te voy a hacer una pregunta, si quieres la contestas o no. En esas dos cifras que hay, porque evidentemente hay dos cifras, hay un tres, actualmente. J. Dalmau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Adiós! ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estamos? Un placer tenerte por aquí, tío. Me hace mucha ilusión, ya te lo decía antes de entrar en directo, que la verdad me gusta mucho tenerte aquí en este tercer podcast de la que da, así que bienvenidísimo. Hostia, pues bien hallado, tío. Me hace mucha ilusión también, te sigo desde hace tiempo, la verdad. Se escucha todo bien, ¿no? Que yo soy un boomer, yo soy muy viejo para esto. Todo chilo, bro. Se te escucha guay, se te vemos guay, o sea, sí, sí, yo por lo menos, yo no sé el chat, pero vamos, yo te veo y te escucho de lujo. Yo te escucho de lujo con el sonido, tío. Está bien, está todo bien, no te preocupes. Vale, vale, vale. Que he de confesarte un poco que, la verdad, yo personalmente, lo que más consumo en YouTube, desde hace ya un tiempo, hace un año más o menos, son youtubers de retos de comida y de gastronomía, en su gran mayoría. Así que es verdad que ahora estoy muy viciado a Lethal Chris, estoy viciado a Clavero, a Tamayo. Digamos que Tamayo y Lethal Chris, no sé si los conoces, son mis descubrimientos de este año. Yo también, me he viciado ahora con este que se va a África, a Tribus y demás. Es ese justo, Rubén Díez, creo que se llama Lethal Chris. Y quitando a ellos, siempre veo mucho a youtubers de comida, a Stick, a Joe, a Cenando con Pablo, y creo que tú eres mi top 3, mi top 2 de los que más consumo, ¿eh? Fíjate, de los youtubers en general, bro, ¿eh? O sea, que fíjate, fíjate, para que veas de cuándo te sigo y todo lo que más. Eres el peor de todos. ¿Te imaginas? De todos los que hay, creo que eres el peor. Oye, pregunta, porque la gente que ve nuestros vídeos de comida, tanto los míos como los de otros, unos lo ven porque están a dieta y lo ven para que se le quite el hambre y al contrario, no sé cuál es tu caso. A mí me acompañáis normalmente en la cena, porque, bro, yo si os veo comer me entra hambre, entonces yo ya directamente me pongo a cenar y me pongo a, pues eso, a J. Dalmau, a Stick ya no, a Stick no porque es muy bestia, bro. O sea, se empieza ya a comer en dos minutos y digo, bro, cabrón, te has comido un kilo de cordero y yo he empezado ahora mismo, ¿sabes? Ya, es el problema que tiene Stick, que es muy bestia y, claro, que la gente ya lo ve normal. Se come cuatro kilos y, coño, que es una locura lo que hace. Ya, pero a mí es como que no voy a su tempo, ¿sabes? Entonces necesito a alguien que haga tres comidas como tú o una comida tranquilamente, ¿sabes? Como cenando con Pablo. Tres bocados al filete y Stick se ha comido tres kilos. Sí, 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 es una barbaridad. Pues mira, en relación a esto, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco sobre los youtubers que más ves tú? Yo ya te he dicho un poco los míos. ¿Tú qué es lo que más consumes? Porque eres un enfermo de YouTube, por lo que tengo entendido. Yo consumo mucho YouTube, la verdad. Y también, adiós, vale, me vais a perdonar porque yo tengo un perro y tengo otro que seguramente va a abrir la puerta en tres, dos, uno, tiempo. Bueno, está ahí el perro de otro perro de un compañero y seguramente si se abre la puerta es el perro que tiene la puerta abajo, ¿eh? El perro de Paul, lo imagino, ¿no? Sí, el perro de Paul y su perro. Barras. Los barras. A ver, yo consumo... Yo creo que todo el mundo ve Ibai. ¿En Twitch o en YouTube? ¿No lo ves? Yo lo veo más en Twitch de vez en cuando, pero no es algo que digo yo, mira, me voy a poner Ibai. Algo veo, pero no es el que más consumo. Yo cuando como, básicamente es cuando consumo YouTube o Twitch. Últimamente consumo mucho Twitch. Tú eres uno de los que más veo. De hecho, yo te puedo decir que tengo, mira, te tengo aquí, 30.000 puntos del canal. ¡Dios, flipa, chaval, en la alma, o hermano! ¡Qué locura! Es decir, una vez hiciste una apuesta de mierda y aposté todo y lo doblé o algo así. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Consumo este, que se va a África y demás. Este es una locura. Bueno, a mi compañero Stick. Consumo acerando con Pablo. Veo muchos vídeos de comida. Americanos. No sé, depende de lo que esté en el momento. Pero últimamente, la verdad, consumo mucho Twitch. Sí, te está gustando ya el rollito de Twitch. Porque al principio, los que venimos de YouTube somos un poco reaccion, ¿no? Al tema de Twitch, de estar en directo, tal. Se hace raro porque no hay edición. Pero luego engancha, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que Twitch es súper agradecido, tío. Porque la gente que está ahí es que se mete en tu casa. O sea, directamente los que te están viendo ahora mismo. Están dentro de mi cuarto y de tu cuarto. Y no sé, yo lo encuentro muy agradecido. La gente que está ahí es, en teoría, es gente que está contigo a muerte. Y ahí no hay más que... Bueno, te puedes equivocar, la puedes cagar, te puedes trabar. Y la gente lo va a ver y lo corriges al momento. No sé, es algo muy bonito, la verdad, que Twitch... Y la interacción, sobre todo, del tú a tú. Es como más cercano, ¿no? Y leo el chat, te estoy leyendo el momento. La gente escribe al momento. Tú lo ves, le contestas. Sí. Está muy bien, está muy bien. A mí, personalmente, al final, me ha terminado gustando más de Twitch que el propio YouTube, para que veas. Hay una cosa de las que me he enganchado, que yo te admiro, tío, en eso, porque yo me pongo a ver una reacción a algo y, bueno, reacciono y ya está. Pero lo de las batallas yo lo veo una locura, tío. O sea, lo de las batallas... Porque tienes que pillar... A mí me encantan las batallas, ya lo sabrás. Sí. Y, claro, yo las veo y luego... Igual pillo la rima más tarde. Y tú la tienes que pillar porque la estás botando. Y la tienes que pillar al momento. Si no, igual te quedas así como pensando y dices, no, hostia, esta rima... ¿Te ha pasado alguna vez, tío? Es decir, esta rima... Sí, hay rimas que no he pillado. Sobre todo me pasa con los modismos de fuera. Hay cosas que, por ejemplo, ayer en una batalla de FMS México, estaban haciendo una ideología, un doble sentido de no me late. Y yo decía, vale, entiendo que quiero hacer un doble sentido. O sea, entendía por dónde iba, pero no entendía el significado. Y es que es un café de allí y es, no sé qué, de una lotería. O sea, esas cosas pasan. Y sobre todo a lo mejor de pillarlo más tarde. Aún así, de España incluso, tienes que estar al día. De política o de lo que sea. Porque al igual vas a tener alguna referencia de algo y tú, si no estás puesto, no te enteras. Sí, sí. Literal, literal. O sea, tienes que estar... Siempre lo hemos hablado en Petit Comité entre freestylers, jurados y youtubers, de que verdaderamente tienes que leer libros, ver películas, ver series, leer el periódico. O sea, ver Twitch. O sea, no te puedes perder nada porque pueden hacer referencias con absolutamente cualquier cosa. Pero sí que me pasa también de que a lo mejor os lo pillo un poco más tarde, unos segundos más tarde. Pero ya normalmente, después de tantos años y sobre todo estar votando y pendiente de por dónde van, al final lo tengo todo fresco. Es más, hasta cuando está hablando alguien, fíjate el gaje del oficio, de que está hablando alguien y a lo mejor dice cualquier cosa que no lo hace con la intencionalidad de un doble sentido. Y yo digo, barras, eso es un doble sentido. Para mí mismo, ¿sabes? Como en plan, ¿sabes? Ya tengo el cerebro como así focalizado a decir, eso es un cero y medio, ¿sabes? Cero y medio. Menos mal que ahora pones ceros y medios. Sí, sí. Esto lo he hecho bien, sería un cero y medio, pero cero. Es verdad, es verdad. Los medios puntos me han ayudado mucho. Pero bueno, ahora hablaremos de batallas más adelante. Vamos a ir desgranando poco a poco porque contigo... Es que se pueden hablar de tantas cosas y has hecho tantas cosas. Yo me voy siempre por las ramas. No, no, pero está guay. Si para eso están los podcasts, ¿sabes? Que al final lo que te dije un poco, que esto es más bien un podcast que en una entrevista. Pero yo siempre me documento muy bien acerca de mis invitados y de gente con la que voy a charlar. Y justamente me dio muchísima curiosidad que J. Dalmau no tiene ni una sola entrevista en YouTube. ¿Por qué J. Dalmau no concede entrevistas? Ni una, tío. Porque, a ver, esto no es de falso humilde ni nada. Imagínate, en tu caso, la gente te sigue por el freestyle o por el contenido que tú hagas. Yo entiendo que la gente que esté viendo aquí, no sé cuántos, los que sean, seguramente prefieren verte a ti ahora a votar y poner celapios a Gaciria, a Superiño. ¿Sabes? Que verme a mí, obviamente. Entonces, como, no sé, ¿qué tengo yo importante que contar a tus espectadores? Y es un poquito eso. En mi canal, pues bueno, hablo de mí y la gente intuyo que me ve porque me quiere ver a mí. Pero ya, una entrevista de otro, ese es un punto. Y el segundo, es que muchas entrevistas buscan el salseo. Y yo paso de salseo, paso de historias. Si quieres preguntar a otra persona, o sea, si me haces una entrevista, que sea a mí, ¿sabes? Entiendo que preguntes por otro, por si ha habido alguna movida. Pero que la entrevista derive a salseo, pues paso. Y mira que he tenido entrevistas súper importantes por hacer. Y seguramente en la saga más adelante. Pero de momento no he hecho ninguna, tío. ¿Importantes en qué sentido? ¿De más allá de YouTube? ¿Te refieres o algo así? No, o sea, gente, yo qué sé, Tiparraco me ha ofrecido entrevistas muchas veces. Y le digo lo mismo yo, tío. Pero es que yo creo que ese video no te va a ir bien, tío. Oye, pues mira, te agradezco más aún que estés aquí. Además, sé que eres muy reservado. Y ya, con los motivos de, no, es que no concedo entrevistas. Ojo, que lo comparto, yo tampoco concedo entrevistas. Yo he concedido una y concedo una al año. Primero porque si concediera un montón de entrevistas perdería hype. Y al final, para estar contando un poco de lo mismo. Y también por el motivo que tú cuentas. Es que voy a ir al canal de otro a ponerme yo en evidencia. Y a exponerme de manera mediática a hablar de salseos. Y a mí no me interesa, ¿no? Entonces, lo entiendo perfectamente. Para aquellos que a lo mejor te han perdido la pista. O no te siguen tanto como antes. O incluso no te conocen. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo J. Dalmau de su carrera profesional? Porque llevas muchísimos años en YouTube. Y ahora entraremos en profundidad con ellos. Pero a día de hoy, ¿dónde te encuentras profesionalmente hablando? Yo me encuentro subiendo vídeos dos días por semana. Básicamente me encuentro en la misma situación que estaba con 4.000 seguidores, tío. Yo, mucha gente igual no se lo cree. Pero estoy igual de contento cuando tenía 4.000. Que ahora, o sea, subo los vídeos con la misma ilusión. Cada vez que publico un vídeo es una emoción diferente. Ya sabes, cada vídeo es una creación diferente. Yo subo un vídeo y ya está muerto. O sea, luego subes el vídeo y te pones a ver los comentarios, cómo funciona y todo el rollo. Pero ya mi cabeza está pensando en el siguiente. O sea, es el problema de este trabajo. Sí. Que mucha gente dirá, esto no es un trabajo. Ahora vamos a hablar de eso, ¿eh? Pues es como que tienes que crear cada dos por tres una cosa nueva. Una creación nueva. Enciendes la cámara y demás. Entonces, ahora mismo estoy súper contento. No me puedo dejar, la verdad. El canal me va muy bien para mí. Monetización muy bien. Económicamente, o sea, súper contento. No me puedo dejar, tío. Fíjate que lo que comentas es muy curioso porque es como muy volátil YouTube. Es también como el freestyle. Tiras una rima y a lo mejor es una rima buenísima. En comparación a YouTube sería un vídeo top. Pero es que al día siguiente hay que sacar otro. Es como, es una sensación de, wow, pero si esto es buenísimo. Ya con esto debería vivir para un mes, ¿no? Pero verdaderamente no. Es que hay que sacar 29 vídeos más. Es una locura. Igual si te ocurre un vídeo que para ti es una locura y lo subes y por lo que sea, o YouTube no lo recomienda, que es que es el problema de subir vídeos a YouTube. Que yo no tengo un jefe con el que quejarme. Si me funciona mal una cosa, yo no puedo decirle, oye, ¿por qué no me estás recomendando el vídeo? Vaya. YouTube es esporádico. Subes vídeos, el día que YouTube quiera matar tu canal te lo mata. O sea, no te lo recomienda y ya está. Y no te puedes quejar porque tú no has firmado ni un contrato y nada. Te ha tomado por culo. O sea, hemos disfrutado lo vivido y es el problema de ese trabajo. Que no tenemos un jefe directo que nos podamos quejar. Y en el tema del vídeo, yo creo un vídeo que digo, para mí es la hostia. Y por lo que sea, YouTube no lo recomienda. O a la gente directamente no le gusta. Y te quedas como, hostia, me cago en la puta. O subes un vídeo que es viral. Que tiene millones de visitas. Pero ya tienes que crear el siguiente y decir, hostia, tengo que crear algo que supere lo anterior. Que con los freestylers puede ser igual, ¿no? Haces un batallón y dices, hostia, ahora el siguiente tengo que hacer otro batallón, tío. Efectivamente. O una rima, ¿sabes? Que al siguiente patrón ya es que no puedes como mejorarlo. Es un poco injusto, pero son los mundos en los que vivimos. Hostia, una pregunta. ¿Los freestylers? Imagínate, tienes una rima que se te ocurra al momento y la puedes soltar. ¿Tú crees que hay gente que se guarda rimas para soltarla en un momento más que una final de Red Bull o algo así? Que está en octavos y se le ocurre una rima y dice, hostia, me la guardo, ¿sabes? Sí, hay de todo, bro. O sea, hay de todo. Hay gente que, a excepción de Bennett... Como pasa todo tan rápido, me parece una locura a mí los freestylers. Me parecen súper dotados, tío. El dogma, o para hacer la diferenciación, mejor dicho, el único que hace freestyle de verdad es Bennett. Es un tío que no se va a guardar nada y te lo va a hacer al momento, ¿sabes? Que te coge un estímulo y te lo hace. Pero los demás ya tienen cosas o entrenadas o programadas o ya lo han dicho en algún freestyle con anterioridad. O sea, al final todos juegan a un poquito el ver qué pueden rascar de... Mira, esto lo he dicho yo en casa, pues luego lo voy a traer de esta manera. Que no he preparado. Eso es un debate que hemos tenido hace poco en el freestyle porque cada vez hay menos ideas originales. Hay menos rimas nuevas. Entonces, al final, ya caemos un poco en lo de siempre. Y sí que hay gente que guarda y hay gente que prepara y hay gente que también escribe en casa y luego se lo trae. Y hay gente que se le ocurren cosas al momento de la batalla y a lo mejor se lo guardan para el último 4x4 o para la propia final, como tú dices. Hay de todo. Pero también ahí la pueden cagar porque por lo que sea, no dice la rima que en teoría para él era buena, se la guarda y luego lo eliminan. Sí, a ver, puede ser que se trabe, pero normalmente no es así. Cuando tienes algo muy focalizado y muy... porque lo tienes en la mente y tú ya lo estás junto al tiempo. Ya cuando te ponen la base ya empiezas a decir, vale, esto cuadra aquí, aquí, aquí. Y ya cuando ven el momento la sueltan. Normalmente suele ser el primer patrón para soltarlo cuanto antes posible y ya ir con otras cosas. Pero bueno, es algo que se critica, otros lo defienden. Al final también es cierto modo de improvisación porque es al momento. Pero para mí prefiero lo de Bennett, bro. ¿Sabes? Bennett es una locura, tío. Es así. ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube verdaderamente? ¿Cuántos años? Uf, yo creo que llevo como 5 o 6 años llevaré. Yo es que empecé a subir vídeos cuando trabajaba en la hostelería. Yo trabajaba más de 40 horas a la semana, igual la gente no lo sabe, pero trabajaba en un restaurante. Y en las horas de descanso, trabajaba turno partido, que es una mierda. En las horas de descanso tenía o volver a casa para descansar, dormir la siesta o ir al gimnasio, yo qué sé. Bueno, eran 4 horas muertas ahí, pues la aprovechaba para los días que subía vídeo, pues subir vídeo. Para que luego lo vieran, yo qué sé, 500 personas o 1.000 personas, ¿sabes? Entonces, más o menos subía vídeos como podía, como trabajaba. Por eso llevo, tengo el canal creado como desde hace 5 años. Pero lo que es subir vídeos a fuego, dos por semana sin parar, son unos 3 años, yo creo. Más o menos 3, 4 años. Si no me equivoco, fue en el momento en el que escribiste, dirigiste y protagonizaste un corto y de ahí decidiste pasarte a YouTube de una, ¿no? Dijiste, voy a crear contenido por mí mismo ahí. A ver, yo estaba en Valencia y siempre quería hacer cosas de actor y demás y escribía cortos. Porque hacer los castings es muy complicado. O sea, al final el jurado busca a alguien específico y demás. Y luego el casting es como una improvisación. Tienes que, no sé, hacerlo perfecto y luego que le gustes físicamente o lo que sea. Entonces yo, ya decía, casi a uno me pillaba, hacía algún anuncio, he hecho alguna serie, alguna cosilla por ahí he hecho. Pero es algo súper complicado. Y digo, va, me creo mi contenido, tío. Lo subo a YouTube y si funciona, pues genial. Lo que pasa es que como lo compaginaba con el trabajo, para mí era imposible. O sea, yo no podía compaginar YouTube con el trabajo. Y ya pues decidí dejar el trabajo y centrarme en YouTube, intentarlo en YouTube. ¿Y por qué lo encaraste a retos de comida y gastronomía y no a otra cosa? A mí me encanta comer. ¿A quién no, sabes? Y digo, hostia, si puedo hacer vídeos de comida. A ver, empecé subiendo un poquito. Yo creo que, no sé, muchos youtubers empiezan así, ¿no? Empiezan a subir un poquito de todo y por lo que sea te tira más una cosa y dices, hostia, pues a la gente le está gustando esto, a mí me gusta hacerlo también, pues vamos a por ello. Y yo me he decantado por la comida a fuego. El que cree contenido, yo le recomiendo que se centre en una cosa. A ver, si por lo que sea lo petas en varias ramas, eres Dios. Sí. Por ejemplo, Ibai, que sube echándose un pedo durante 24 y lo peta, cualquier cosa. Pero en el caso de nosotros, si subes lo que siempre, imagínate, el tema de comida, pues te va a ir bien. Si tienes muchas ramas, pues el público se divide más y puede que ese vídeo... Y YouTube te recomienda menos y tal, es una movida, ¿eh? Claro, si yo ahora subo una reacción a mi canal principal de, yo qué sé, una batalla de FMS, pues yo qué sé, igual no lo ves ni tú, ¿sabes? O lo ve mi madre, no sé. Más que nada porque YouTube no lo recomienda, que eso es una movida. No lo recomienda, sí. Que justamente ahí te quería incidir yo, en todo este tiempo, en primera instancia, ¿cómo has visto la evolución de YouTube en líneas generales? ¿Crees que va mejor, que va peor en cuanto a monetización se refiere en líneas generales? Y segundo, en tu sector en concreto de los retos de comida y gastronomía, como que ha evolucionado mucho y que está como, de cierta manera, de moda. O al menos el año pasado estaba como muy de moda porque salen pila de creadores de contenido de retos de comida y gastronomía. Sí, sí, ahora hay muchos creadores de contenido que se dedican a subir vídeos de comida y yo no veo competencia, al contrario, lo veo guay. El público, o sea, trae más gente a... Y eso en cualquier contenido, ¿eh? Siempre que haya competencia yo creo que es bueno, tío. Sí. Porque trae gente a la plataforma indirectamente y a ti no te conocen de nada y por lo que sea sale tu vídeo recomendado y gracias a uno que sube vídeos de comida ahora, pues tú o haces una colaboración con él, no sé, al final es verlo por el lado positivo. Incluso, igual hace un vídeo que lo peta, pues, coño, te puedes inspirar también en él, que no es copiarte, sino es inspirarte. A mí ha pasado que he inspirado en otro o otros han inspirado en mí. Y no sé, es buscar el lado positivo. Nosotros, cuando juntamos Stiko, Bracho y yo en su día, lo petamos. Mucha gente, lo que hacía era vídeos, yo qué sé, Power Explosive, gente que era de entrenamientos a muerte, parecían robots, profesores, lo explicaban ahí todo súper bien y nosotros éramos súper pasotas de si comes esto te vas a porre gordo. Si no comes esto, éramos más pasotas y diciendo las cosas como son y haciéndolo divertido y, no sé, pegamos un pelotazo en su día. Y bueno, hasta aquí estamos, aquí estoy yo. ¿Y sobre YouTube, cómo lo ves? ¿Cómo ha cambiado? O sea, la evolución de YouTube. Es que es un mundo, tío. La gente que no suba vídeos, hay un montón de cosas detrás. Hoy en día, YouTube, es que no lo entiendo ni yo. O sea, ya te digo, me pasa lo mismo, brother. Es que es una locura, tío. O sea, ahora tienes que ver el SEO, tienes que ver el título. Yo para poner un título, que luego tú ves el vídeo ahí y ves la miniatura, ves el título. Tú no sabes el tiempo que yo me he tirado corrigiendo al miniaturero, la miniatura, pones esto aquí, cambia el color, no sé qué, pegándole ahí la chapa. El título, yo comiéndome la cabeza de cambiarle el título varias veces para que la gente dice, parecemos indios a veces hablando en un título. Pero es que es bueno para YouTube ciertas palabras, posicionarlas para que se recomiende. O sea, hay muchas cosas detrás de un vídeo. Las palabras clave, luego la mayúscula en este lado, que no sé qué. Luego la miniatura también es un mundo para ver cuánta gente clica. O sea, y luego edítalo y luego hace el contenido también, ¿eh? Y el SEO, las etiquetas, la caja de descripción, los anuncios. Etiqueta, los anuncios ponerlo en un momento que, claro, porque los anuncios son lo que nos dan de comer. Entonces, si pones un anuncio en un momento que en teoría la gente igual lo pasa, pues ese anuncio igual se va a tomar por culo. Entonces, si lo pones justo cuando voy a empezar a comer, por ejemplo, pues es bueno para mí. O sea, subes un vídeo y aparte de la creación del puto vídeo, de todo lo que tienes que hacer, tienes su rollo. Tienes que saber aquí de SEO y de historia. Yo aprendí SEO gracias a YouTube. Es más, con Romuald Fons, tío, lo aprendí. Romuald Fons, yo aprendí mucho. Es un genio. Es un loco, ¿eh? Romuald Fons es un crack. Yo lo recomiendo, Romuald Fons, sí. En el tema de posicionamiento, es que ya incluso, yo qué sé, ya te puedes ir más allá, te puedes meter en Google y imagínate que subo un vídeo, yo qué sé, comiendo en el restaurante de David Muñoz, diverso. Pues te metes… No lo subo. No lo subo. No está. He puesto un ejemplo de mierda porque no me dejó subir el vídeo. Pero yo qué sé, te metes en Google y buscas diverso David Muñoz. ¿Qué plato te hará David Muñoz? Yo qué sé. Básicamente pones en las etiquetas cosas que la gente busca en Google. O sea, ya te conviertes en un experto de SEO que igual no tiene ni puta idea, pero pones básicamente lo que la gente busca. Vamos, que aparte de la creación del vídeo, de la edición y todo el rollo, para subirlo, hay otro mundo aparte. Y eso es ahora. Buscad las etiquetas, pero que J. Dalmau no sale. No os preocupéis. ¿Sabes? Y eso ha sido ahora porque antes era más… O sea, lo importante siempre es la retención de audiencia y yo creo básicamente la retención de audiencia. Cuanto más retención de audiencia, pues más gente de Twitter. Yo creo que la relación es duración del vídeo, cuanto más largo mejor y cuanta más gente y mayor número de minutos consumen, mejor. O sea, esa es la relación. Sí. Si consigues eso, luego ya va todo un poco acorde. Pero claro, de inicio lo importante es la miniatura y el título. Porque luego para que la gente se meta necesitan ver eso. Luego la gente que entra, pues se quedan los que les gusta tu contenido. Si es un contenido de mierda y una miniatura de la hostia, van a entrar, pero luego no se van a suscribir, no se van a quedar. ¿Y de anuncios cuántos pones? Porque yo pongo a full, brother. Aquí en Twitch, cada 8 minutos, uno de 180 segundos. Y en YouTube es o cada 2-3 minutos o en su defecto, cada vez que acaban un minuto un freestyler. O una ronda. En Twitch lo programas o es como porque… Sí. ¿No los tienes programados? Yo no tengo ni potencia. Luego te he hecho un cable que estás perdiendo dinero, bro. Ojo, anuncio ahora. Te imagino. Anuncio que voy a explicar una cosa muy importante. Ahora sí. Ahora cuando nos callamos, hacemos un silencio y entra el anuncio. Pero si te suscribes al canal de Quesada, pues evita los anuncios. Bien, bien ahí, bien ahí. Ya es una estrategia. Vale. ¿Cuál era la pregunta? Hostia, es que ¿cuántos anuncios sueles meter tú? Ah, anuncios. Yo meto más o menos anuncio cada 2-3 minutos. O sea, mismo modus operandi. Es que la gente se suele quejar mucho. No, no sé cuántos anuncios, esto, lo otro. Joder, que estás viendo el contenido gratis y al final luego tengo que pagar al editor, tengo que sacar yo dinero para el gestor, para pagar impuestos y que hagan hospitales, como dice el Chocas. Y tú estás viendo aquí gratis el contenido, bro. ¿Qué te cuesta comerte 5 anuncios de 5 segundos, bro? Bueno, anuncios que te puedes saltar. Gente me dice, ¿pareces Telecinco? Pues en Telecinco te dicen, volvemos dentro de 3 minutos o 7 minutos y tienes que estar 7 minutos esperando a que vuelvan. Aquí tienes la oportunidad de saltarlo o ver el anuncio si quieres. Pero es que, claro, nosotros vivimos de la publicidad. O sea, YouTube... Literal. Si no, no nos podríamos dedicar a esto. Yo empiezo mis vídeos en negativo a muerte. Yo cuando subo un vídeo, luego suerte que vaya bien, que hay vídeos que, por lo que sea, pues no funcionan bien y no... ¿De pasta, dices? Claro, yo empiezo el vídeo pagando al minoturero, pagando al editor, como tú. Luego paga la gasolina para ir al restaurante. La comida. Luego paga al restaurante. Paga la vuelta, paga el tiempo, el trabajo. Eso te quería preguntar yo, bro. O sea, verdaderamente te sale rentable lo que tú pagas. Porque tú para generar un vídeo tienes que hacer una inversión más allá de lo que todos... porque al final nosotros tenemos que pagar un editor y demás cosas. Pero tú gastas mucho dinero en comida porque, primero, comes mucho y es fundamental para tu trabajo eso. Entonces, ¿te sale rentable? Yo cuando voy a un restaurante, además, no como tres cosas. Me pido todo lo posible para poder mostrarlo en el vídeo y que la gente vea el restaurante y vea mucha diversidad de platos y tenga ya una idea para si quiere ir a ese restaurante, pues ha visto muchos platos. Entonces, mis vídeos... Yo empiezo subiendo el vídeo de media con menos 100 euros, 150 euros. De entrada. Claro, de entrada. Con el editor, en el restaurante, la cuenta y demás. Si renta, sí, sí que renta porque yo tengo la suerte de que tengo una buena retención de audiencia y al final... Yo monetizo muy bien. No sé si es por los vídeos de comida, pero yo la verdad es que no me quejo. Seguramente digo la verdad... Si te digo la verdad, el CPM que tengo en YouTube es ridículo en comparación a otro CPM de... Sobre todo de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos estamos hablando de 7 dólares mínimo de CPM. Aquí... Yo tengo un CPM, y lo digo este mes, por ejemplo, de 0,64, para que te hagas una idea. Que para la gente que no sepa el CPM es un coste promedio de mil visitas. 0,64. O sea, me parece ridículo. Yo hay veces que lo tengo a dos y pico. Hostia. Claro, claro. Entonces sí que renta. Yo, con las visitas que tengo, si tuviera el CPM de Estados Unidos, yo estaría... Estaría igual que estoy porque soy un tirado. No, no. Escucha, cambiaría mucho. No sé cuántas visitas tendrás tú al mes, pero yo tengo alrededor de 2 millones, de 2 a 3, más o menos. O sea, con el CPM de Estados Unidos, te peinas, bro, con el CPM de Estados Unidos. Con 3 millones de visitas. Pues yo ando 3, 4 millones. Joder. Con nuestras visitas, vamos, tendríamos mucho más dinero. Ya estaríamos en Andorra, bro. A ver, yo podría irme en Andorra justo hace 3 semanas, ¿eh? Lo sé, lo sé. ¿Por qué no te has ido al final? ¿Por presión de críticas o algo o qué? No, no, no. A mí las críticas... O sea, yo tengo mi vida y el que me critique, pues me da igual. O sea, yo voy a hacer una cosa, no voy a dejar de hacer una cosa porque una persona que no conozco de nada me critique. Otra cosa que mi madre me diga, no, hijo, me gustaría que estuviera más cerca, pues ya me lo pienso y digo, hostia, vale. Pero a alguien que no conozco de nada que me critique por... Porque a él le apetezca que yo me quede en un sitio. Porque sí. O sea, no le veo sentido. Entonces, yo si me hubiera ido a Andorra, diría, me voy a Andorra por esto y por esto y por esto. Yo no me he ido, de hecho, bueno, no voy a decir quiénes se van a vivir porque ya lo contarán ellos, pero teníamos un proyecto y tal, una casa, de hecho, la casa ya está pillada, está arreglando y demás, en Andorra. Y yo me tiré el barco porque me mareé. Dije, a ver, yo me puse una balanza, ¿no? Dije, vale, Andorra, se va la gente a hacer dinero. O sea, no te vas a Andorra porque te gusta esquiar, que luego se puede... Si te gusta esquiar, pues está de puta madre. Pero si te gusta esquiar, solamente te vas una vez al año y ya está. Sí, sí, está claro. O sea, la gente se va para pagar menos impuestos, obviamente. Entonces, yo digo, para pagar menos, o sea, para ganar dinero, básicamente te vas a hacer dinero. Pero si me voy a Andorra, mi contenido está súper limitado porque subo vídeos de comida, me tengo que ir a restaurantes, me gusta, este año lo que quiero hacer es viajar, cojo ahora una... Si quiero ahora es tarde, cojo el avión y me... Bueno, ahora con el tema de una pandemia mundial es complicado. Pero que puedo viajar y me puedo mover súper rápido. En Andorra estás ahí súper limitado, tienes que irte a Barcelona, dos horas de viaje, está súper limitado. Restaurantes... Sí, bueno, apenas hay. Y creo contenido durante dos meses, pero no me veo grabando más allá de Andorra en otros restaurantes. Sí, sí. Andorra es una calle. Es que... Digo, me voy a Andorra a pagar menos impuestos y en teoría a ganar más dinero, pero si no gano dinero, o sea, si no genero contenido, si mi canal se va a tomar por culo, no tiene sentido para mí. Sí, sí. Yo soy más productivo aquí. Ya, y además que habrá otros factores rollo familia y demás que pesan también y cada uno tiene por sus motivos para quedarse o no. Al final, cada cual es libre para irse o quedarse. Yo, fíjate, Andorra, siempre que me hablen, yo la única manera de que fuera Andorra es en un proyecto así, más o menos con el tuyo, con diferentes youtubers, ir a una mansión youtuber, una cosa así, y crear contenido. Vamos a pillar una casa, vamos a estar ahí no sé cuántos streamers de contenido que nos podemos retroalimentar y bueno. Pero es que en tu caso estaría guay porque tú puedes estar en Andorra o en la China o donde quieras. Estás en el cuarto y reaccionas batalla, haces tu contenido o lo que sea. Pero es que mi contenido es... Tú vas donde eres productivo, tío. Luego ya, sí, la familia obviamente quiere que esté cerca pero yo siempre he estado moviéndome y la familia... Yo soy... Yo a mi familia la quiero pero puedo estar viviendo en cualquier lado. O sea, eso no tengo ningún problema. El día de mañana pasa algo y soy el primero que está ahí. Paga lo que sea para estar ahí al lado de mi madre. Pero al final tienes que estar donde tú eres productivo. Eso es. Yo soy productivo en España. De hecho, sería más productivo en Estados Unidos. Antes de ir a Andorra me hubiera estado con ellos a vivir. Joder. Con buen CPM. Ahí estamos. Pero CPM si... Si te verían de allí. Yo creo que si te vas a Estados Unidos yo creo que algo rascarías también, ¿no? De CPM. Algún Yankee me vería. Alguno caería, bro. También has trabajado en muchísimos lugares. O sea, pero pila. La ópera, restaurante recogiendo naranjas en un supermercado no sé dónde. O sea, pila de cosas. Pila de cosas. Yo cuando intenté documentarme un poco digo, pero este tío un poco más. Ha trabajado en la obra, ha trabajado en la NASA, o sea, ha trabajado en todos lados. Y teniendo tanta experiencia como tiene yo creo que estás muy acreditado para opinar acerca de la comodidad y lo pongo muy entre comillas de lo que supone nuestro trabajo en comparación a otros. ¿Tú verdaderamente crees que es cómodo nuestro trabajo si lo comparas con algún otro que has hecho en el pasado? En parte sí, porque no tienes un jefe. Tú eres tu propio jefe, o sea, tú perfectamente puedes decir hoy hago la entrevista o si por lo que sea te surge algo me escribes y me dices Dalmao, lo hacemos mañana. Y subes un historio diciendo chicos, que ha habido problemas y lo hacemos mañana. Si tienes un jefe, se hace hoy, sí o sí. Entonces, es como que yo he estado en mil trabajos, me han dado por culo por todos lados, he ganado más, he ganado menos y el trabajo más jodido psicológicamente es este. Pese a que eres tu propio jefe, porque no paras de trabajar 24 o 7. Lo bueno es que disfrutas lo que haces y es lo típico de si disfrutas tu trabajo, nunca estarás trabajando. Entonces, los que seguimos, que hay gente que sube vídeos y igual dura un año o dos años y se pierde ya por ahí y ya no sube más. Los que somos más constantes disfrutamos lo que hacemos. Nos vaya mejor o peor, pero disfrutamos lo que hacemos. Pero es una movida, bro, porque yo no desconecto. O sea, yo no sé si el día de mañana me voy a tener que poner en manos de algún profesional o de algo, porque es que no puedo desconectar. Ya solo partiendo de la base de que yo aquí está mi oficina y aquí ya está mi cama, que para mí esto ya es personal. O sea, de aquí para allá ya es mi espacio personal, pero claro, está en el mismo habitáculo y ya no solo es eso, es el, vale, yo ahora acabo el podcast con Dalmau y tengo que hablar con el editor, con el editor del canal secundario, tengo que subir vídeo, tengo que hacer lo otro, luego tengo que ver el feedback, los comentarios, si me grabo algún TikTok, si cojo y tengo que cambiar alguna cosa. O sea, mil vainas y hasta las 12 de la noche no paro, pero es que paro de trabajar y aún así tengo el run 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 de decir, ¿se me ha olvidado algo? La factura del gestor, esto de no sé qué, esto, no paras, no paras, bro, y la gente se piensa que es, te pongo aquí la cámara, hablo, te entretengo un rato, estoy dos horas en directo y ya está. Y no es así. No, luego tienes lo que tú dices, las redes, controlar que todo ha ido bien, ver el feedback, hablar con el editor, la gestora de que viene el trimestre, tienes que pasar en las facturas, estás todo el día, o sea, es que no desconectas, tu cabeza está todo el día funcionando, de hecho yo, bueno, yo creo que tú también, estamos, podemos estar activos hasta la hora que sea, pero en mi caso, tío, cuando me siento, cuando me pongo a ver una serie, me quedo frito, tío, o sea, mi cabeza es como que dice, ahora estás off, desconectado, y me quedo, o sea, no termino de ver una serie, una película, pero puedo estar hasta las seis de la mañana, haciendo directo, hablando con alguien, o trabajando, pero en cuanto me pongo a ver tranquilamente una película o algo, es como que... Me pasó ayer, bro, me puse con mi chica, porque quiero tener más tiempo con mi chica y con mi gente, porque es que, bro, no me da, no me da la vida, y ayer me puse a ver vídeo justamente de Lethal Crisis, y bro, al segundo vídeo ya, estaba como mi mente, hermano, adormeciéndome, y le dije a mi novia literal, creo que me estoy quedando tonto, así, bro, muy serio, y ella rayándose en plan, pero qué estás diciendo, digo, tengo frito el cerebro, o sea, no puedo pensar, digo, me pongo a jugar ahora al ajedrez, y me revientan, bro, porque a veces me pongo a jugar al ajedrez para ver cuán espeso estoy, y según, te lo juro, eh, y según lo que juego, me doy cuenta de, vale, estoy subnormal hoy, o no llego, ¿sabes? Y llego a momentos que creo que es de saturación y de estrés, que es lo que más sufro, que digo, hasta aquí no tengo el tope, bro, no me salen las palabras, no puedo pensar, o sea, eso ya, te hablo por la noche. Igual estás viendo un capítulo y termina y dices, no me he enterado de nadie. Sí, pero te lo juro, eh, te lo juro. Como tienes que estar siempre ahí produciendo y tal y lo otro, que eso es otra de las cosas de, de nuestro trabajo y sobre todo tú, porque, bro, o sea, a ti cómo se te ocurren tantas ideas. Porque yo llego a un momento que a nivel creatividad digo, este tío no para, o sea, el siguiente día yo no sé lo que va a sacar. A mí me preguntan mucho eso, dice, ¿cómo tienes tanto? O igual subo un vídeo y me dice, ¿cómo se nota que te has quedado sin ideas? No, yo tengo, tengo una lista, tengo un montón de vídeos pensados para grabar, pero imagínate, bueno, ahora tengo que grabar el vídeo del domingo. El domingo subo vídeo, espero, porque yo de normal subo domingo y jueves, y estamos a, yo no sé, estamos a viernes. Estamos a viernes, estamos a viernes. Estamos a viernes. Yo ya aponte que grabo el vídeo mañana. Ya voy de culo con el lector y todo el rollo, entonces ya es un poquito, y ya más o menos tengo un vídeo pensado. Pero igual, mañana por lo que sea, se me ocurre otro vídeo por lo que, yo que sé, he visto algo por ahí y se me ocurre un vídeo diferente, pues lo grabo mañana. Y el vídeo que tenía pensado, pues lo grabo el lunes. No sé, me suele pasar mucho eso, que digo, mañana grabo X vídeo, y llega mañana, y grabo otra cosa. Eso nos pasa mucho a los que subimos contenido de comida, yo creo. Pero, ¿crees que tiene como fecha de caducidad tu canal? O que algún día dirás, ya es que no tengo más ideas, porque es que al final es comer comida, pero llega un momento donde la comida es ABC. O sea, es que ya no hay más, pero aún así te reinventas, bro. Sí, hay que ser muy creativo. Yo te he hecho vídeos de McDonald's, McDonald's, 40 vídeos. Que si comiendo lo más caro, lo más barato, comiendo la comida de un euro, comiendo el que tiene más calorías, o sea, de cada sitio, no sé, ya depende de lo creativo que seas. Pero fecha de caducidad, fecha de caducidad es, depende de YouTube. Si YouTube decide que te vas a tomar por culo, te vas a tomar por culo. Sí. Luego ya depende, tú si quieres seguir, siendo constante y demás. Entonces depende un poco de YouTube y de ti. Yo dejaré YouTube el día que me canse. El día que me canse de... Pues contenido de comida hay muchísimo. Y me puedo ir a Estados Unidos, me puedo ir a México, me puedo ir a Perú, me puedo ir a cualquier país, caer el contenido que hago de otros países. O sea, tengo contenido para aburrir. El día que yo me canse de crear contenido es cuando dejaré YouTube. Hablando de fecha de caducidad, cuando te caduca la comida, ¿la tiras o te la comes? ¡Ojo! ¡Grande ahí! Videazo ayer de J. Dalma, voy a ir a verlo. Yo, pregunta, yo la vuelo, si huele bien me la como. Sí, ¿no? Independientemente de lo que ponga ahí en la fecha, si esté pasado o no. Si ha caducado, yo creo que la fecha de caducidad es una fecha para el supermercado. Pero luego yo creo que en casa pues puede estar, puede aguantar más. Si huele mal la carne, obviamente no, te vas a comer algo que está en mal estado. Sí, yo también me baso un poquito en los olores y tal. Y es que es una estimación al final lo de la fecha de caducidad, pero me era muy interesante hacerte la pregunta. Yo ahí con muchas barras. Buena, buena. Sobre también nuestro trabajo, te quería preguntar si crees que la gente cada día lo toma más en serio. Porque antes sí que había como mucha gente diciendo ah, ponedos a trabajar, ¿qué hacéis aquí? Que parecéis niños, que esto o lo otro. Y cada vez como que está más normalizado de que esto ya es una profesión. Yo creo que los chavales ahora hoy en día quieren ser youtubers. Antes era como quieren ser futbolistas, pero ahora se suma la rama de quieras ser youtuber. Porque ven que es que también es un poco porque hay youtubers que de repente tienen con 19 años un Porsche, un Ferrari, un Lambo, están en Andorra, no sé qué. Entonces, claro, ven ahí igual es un poco no sé, tienen la mentalidad un poco distorsionada por ciertos youtubers que, claro, lo ven con el éxito a muerte. Ya. Pero es complicado, es complicado llegar. Es como ser futbolista, es complicado llegar a ser futbolista profesional. Claro, la cantidad de futbolistas es que hay de segunda, segunda B o es de regional. Claro, es que son buenísimos y para llegar a ser el mejor, pues... Hay rangos, hay rangos. Pero hoy en día sí está mucho mejor visto. Yo cuando empecé, y mira que yo empecé hace poco, me considero, no sé, llevo tres o cuatro años, creo que tampoco es mucho comparado a otros que llevan diez años, ¿no? Pero cuando empecé yo, nadie apostó por mí, o sea, nadie, y mira, ni mi padre, ni mi madre, ni mis mejores amigos, o sea, ninguno me motivó para decir, sí, sí, inténtalo en YouTube, ¿sabes? Porque quiere lo mejor para ti, entonces yo tenía un trabajo fijo, yo era gerente de un restaurante, cobraba 1800 pavos, más propinas y demás, incluso podía llegar a 2000 euros un mes, es un sueldo de puta madre, un trabajo fijo, gerente de un restaurante, entonces era como una locura dejar ese trabajo por YouTube, que es como, ¿y a YouTube, tío, subir vídeos? Estaba mal visto, nadie me apoyaba, y no lo he hecho en cara a nadie, porque quería lo mejor para mí, obviamente, querían que siguiera trabajando y en un trabajo normal, por así decirlo, lo que pasa que, bueno, yo aposté por mí. No, no, sí, lo entiendo totalmente, es que ya solo el mero hecho de dejar la gerencia y meterte a autónomo es una locura, pues tú imagínate dejar la gerencia y meterte a YouTuber, ¿sabes? Que es aún el parmasing, ¿sabes? El doble de dificultad, pero bueno. Y dejar un trabajo como gerente de un restaurante por YouTube que tenía 4.000 seguidores yo, o... Fíjate, al final, es lo que decía hace un par de días en un speech, que la gente es que lo quiere todo ya y se piensa que todo es automático, es que para mí esta generación tiene el grave problema que Netflix cogió y en lugar de hacer esperar una semana para el siguiente capítulo, te lo puedes comer al momento, o sea, la gente es impaciente y esta generación ha aprendido que puede tenerlo todo ya, lo pide y lo tiene, Amazon lo pides, ¡Uy! Te hemos perdido. Adiós, ¿qué pasó? Dale al botón ahí de la cámara que seguramente será eso. A ver. Dale como si fuera a hacer una foto. O si no, desconecte, pon y quita camlink. Una de dos. A ver. Esos son problemas de camlink de una. Dame caso que yo he sufrido mucho con el camlink. Sé lo que se siente y eso es una de dos. O le das a, yo te digo, al botón de cámara o desconecta y conecta a camlink. Así que vamos a ver si recuperamos aquí a Jdalmau. Que parece ser que íbamos a darle ahí un zasca a la generación Millennial y nos han censurado verdaderamente. O si no, entra y sal de la llamada. Una de dos. También. Pero a ver. A ver por cuál de las opciones se decanta finalmente Jdalmau. Ahí está. Ahí está. Te teníamos, te teníamos. Es que sabes qué ha pasado. Ya sé lo que ha pasado. ¿La batería? Pero que me he cargado. Espérate, sí, la batería. Ah, no tiene batería falsa, ¿verdad? Sí, pero creo que me he cargado. Espera, cambio la batería. ¿Qué tal? Creo que me he cargado el cable que va a la luz, ¿sabes? A ver, está mamadísimo, pero hasta tal punto, ¿sabes? Bueno, ahora confirmamos que sí es Boomer, que me lo decía antes, oye, bro, tengo miedo porque no sé si puede pasar algo y efectivamente ha pasado, ha terminado pasando, chavales. Nunca cuente con Jdalmau para este tipo de cosas. Ya está, solucionado. Solucionado. Es lo del cable, tío, me lo he cargado y se ve que no se conecta la luz bien. Todo bien, todo bien. Lo que te decía, pana, que como que los chavales están mal acostumbrados a tenerlo todo ya y tú al final sembraste una semilla y ha germinado y ha terminado por florecer ahora que vives de esto, ¿no? Ahora o un tiempo de aquí para atrás, pero no inmediato. Yo tengo muchos años más que tú y yo, por ejemplo, para ver una serie de Prison Break, yo recuerdo la tercera temporada de Prison Break con uno de mejores amigos, descargarla de un link de, yo qué sé, de Mule, de Estados Unidos, yo descargarme el vídeo, él descargarse los subtítulos para poder verlo al momento, sincronizar. O sea, eran, en esa época, pues, más complicaciones para ver una serie y luego esperar cada semana. Claro. Y ahora es como Netflix, pum, me pongo 10 pavos o 12 pavos y veo todo lo que quiero. Por eso digo que los chavales están muy mal acostumbrados, igual que YouTube, consumes uno y ya vas a otro y ya otro y el siguiente vídeo y no sé qué, ¿sabes? Es todo como tragar, tragar, tragar constantemente, brother, y llega un momento que se están mal acostumbrados, no saben lo que es el esfuerzo, no saben lo que es la superación, no saben lo que es el día a día, el trabajo, ¿sabes? Lamentablemente unos sí, otros no, pero quiero decir un poco la tónica general y la dinámica que está cogiendo el rumbo de esta sociedad. Reflexión mía, que a lo mejor me equivoco. Antes, el típico millonario, yo cuando era chaval, el típico millonario o alguien que tenía pasta, era el típico hombre ya, abuelo, el típico mayor con 5, 60, 70 años, que dice, vale, ha trabajado toda su vida por lo que sea, monta empresas o ha ido bien y ahora ves a chavales con 19 años, millonarios, es que gente con muchos años tendría y ahora no, con 19, 20 años, pues lo tienen. O sea, por un lado está bien porque, coño, si alguien tiene eso es porque tú también puedes conseguirlo. Claro. Pero claro, no te acomodes, no, es complicado llegar a esto. Y que piensen que lo han conseguido de la nada, que vete tú a saber cómo lo han conseguido, ya sea invirtiendo, ya sea de YouTube, ya sea de Twitch, ya sea de mil cosas y nuevos modelos de negocio que existen ahora y no antes, pero eso piensan, no, a esto se lo han regalado o ha nacido en cuna de oro y lo ha heredado y no es así, ¿sabes? Eso es, ¿es compatible comer comida basura y tener un cuerpo como el tuyo? Porque es que tú lo haces. Es compatible si lo haces con cabeza, dentro de lo mal que está porque esto no es recomendable, que mucha gente me dice, ¿qué me recomiendas para hacer un reto de comida? Te recomiendo que no hagas el reto de comida porque no es lo normal. O sea, al final estás poniendo en riesgo tu cuerpo, lo estás ahí. Entonces, yo lo que hago básicamente, claro, la gente me ve comer todo en los vídeos, muchas cosas, muchas comidas, pero yo me preparo durante la semana, yo como súper bien durante el resto de la semana, obviamente tengo mis caprichos y demás, pero básicamente saber lo que puedes comer y lo que no. Y el día del vídeo, pues digamos que yo voy preparado, por así decirlo, aunque yo lo hago... Y además no vemos los efectos secundarios, porque yo de hablarlo con otra gente del mundillo también, por ejemplo, con Joe Burger Challenge, que es una máquina de comer... O sea, es como corredor de fondo, comedor de fondo de comer mucho en mucho tiempo y luego los efectos secundarios de comerte dos kilos de sentada, pues no es como haberte comido una comida normal, que es lo que se piensa la gente. Lo vemos así, que nos ponéis la comida, lo coméis y luego lo pasan mal, bebiendo mucha agua a la hora de ir al baño y supongo que eso tú lo has vivido en propias carnes. aquí despides el vídeo hasta aquí el día de hoy, el vídeo de hoy, pero luego estás tú con el estómago, todo eso, tienes que digerirlo, todo lo que has comido. No lo ve, ve el vídeo chulo, editado, no sé qué, es súper guay, pero luego hay que digerir todo eso y es complicado. O sea, no recomiendo para nada que la gente haga vídeos de comida a lo bestia. Yo aún, pues bueno, yo qué sé, igual hago 24 horas y como mucha comida, pero durante todo el día o como mucho en una comida de un restaurante, yo como muchísimo, pero, yo o Stick comen muy, yo qué sé, igual lo que yo puedo comer en 24 horas, estos lo comen en unas horas. Eso te quería decir, ya no haces tantos retos de comida al uso como antes, porque sí que es verdad que hace 24 horas haciendo tal, pero ya no como me como en tres minutos tal cosa, ¿no? No, a mí me divierte más, me divierte más lo otro y como veo que hay gente que es mucho mejor en eso, pues no, prefiero que lo haga yo que lo haga Stick. que nada mal, que también los retos que te he visto a ti hacer están muy bien, están por encima de la media, lo que pasa es que estás al lado de animales, ya suelo tener al lado a Stick, que es en plan, bro, es Cristiano Ronaldo del fútbol y yo soy un jugador de segunda división, por así decirlo, a la hora de comer rápido, ¿no? Es una máquina. Yo como muy rápido, te puedo hacer un vídeo con los de la casa, de cachonde, a ver y comer más rápido perrito, no sé qué, pero es un vídeo puntual, o sea, mi canal no es de retos de comida como tal. ¿Cómo vivir en una mansión youtuber? Pues la verdad que en esta casa, en el cuarto donde estoy yo ahora, que fíjate, parece que es como un estudio, yo tengo ahí la cama metido, o sea, no me puedo quejar porque estoy súper, estoy como aislado, tío, parece que es rollo una casa, yo estoy en la planta baja, luego está el salón y están los tres cuartos, entonces digamos que yo estoy como aquí marginado, tío, estoy separado. Se toma por culo. Sí, sí, pero a mí me gusta, la verdad que guay, pero bien la convivencia, a ver, yo creo que todo tiene fecha de caducidad, tú te juntas, formas un proyecto y creas mucho contenido entre sí y tal, pero al final tiene fecha de caducidad, o sea, no puede estar, por ejemplo, yo no creo que siga aquí el año que viene, por así decirlo, o sea, tiene como un límite. No, y además que habéis ido rotando los creadores de contenido porque ahora hay gente que no estaba, creo que por ejemplo Zidin está ahora y no estaba antes, creo que Ileo siempre ha estado, Stika ahora no está y estaba, o sea, va ir rotando, que también lo veo guay porque es conocer nueva gente, convivir con otra. Sí, va rotando al final por lo que te digo, beneficio de cada uno, al final cada uno está donde en teoría él cree que está mejor, aquí nos juntamos Stik, Leopold y yo, creo que ya está, creo que éramos con eso. Luego se fue Stika a Andorra porque quería ir a Andorra y en teoría para él era mejor, vino Ninti, luego Ninti pues aquí por lo que sea, pues no le iba tan bien, él tiene una parcela, pues al final se va donde más le renta, no paga nada en su parcela porque ya la tiene, pues se va ahí a su casa, que no paga nada, vuelve a su casa, luego aquí vinieron otros dos, o sea, al final esto es un poquito lo que más le renta a cada uno. ¿Tú que has estado en el ejército? ¿Traerías de vuelta a la mili? A ver, de vuelta como para trabajar, ¿viviría la experiencia otra vez? 100%. No, no, pero para toda la gente, o sea en plan rollo, para toda la gente, la mili de antes, que era obligatoria, ¿tú la traerías de vuelta? 100%. No, nueve meses, ¿cuánto duraba? ¿Nueve meses? Si no me equivoco. Hostia, pues no lo recuerdo, creo que era alrededor de un año, un año un poquito más. Yo no lo pondría lo de un año o nueve meses, porque te reviento, joder, si estás estudiando pues, o estás trabajando, te parte, luego que termina los nueve o diez meses y me quedo trabajando en militar porque, yo no sé, ahora estoy aquí más cómodo, te reviento un poquito tu vida. Pero yo lo pondría obligatorio 100%, tres meses o dos meses, lo que sería la instrucción. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Para que los chavales que tienen la comodidad que hemos dicho antes de que lo ven todo... Es que tú te despiertas y tienes todo. Tienes el Instagram, tienes tweets, puedes hacer lo que quieras, con un teléfono haces lo que te dé la gana, puedes hacer vídeos, fotos, tiene muchas comodidades. La gente ya, pues igual no disfruta tanto de la calle, que también está complicado con la pandemia. Pero mucha gente, no digo todos, obviamente hay gente que está más espabilada, pero hay gente que está un poco igual, más amormada o no quiere trabajar o tampoco quiere estudiar o no quiere hacer nada. Me voy a detener ejército, 18 años. Al ejército, yo te digo que los tres meses te vas a espabilar por huevos. Te levantan obligatorio, tienes que hacer tu cama, tienes que comer, tus horarios, tienes que hacer deporte, tienes que hacer una rutina, tienes que acatar órdenes de otro. Entonces, es como que aprendes muchas cosas de golpe. Se aprenden mucho. Tienes que apoyarte con el que tienes al lado y con el que tienes al frente, el de la espalda, tienes que apoyarte con tus compañeros, tienes que acatar órdenes de uno que te está mandando, entonces tienes que tener autocontrol y saber obedecer, por así decirlo. No sé, aprendes mucho y luego cuando sales, pues lo que has aprendido, lo positivo, lo llevas a... Sí, porque antes los hombres de antaño como que decían que los chavales hasta que no pasaban por la mili no se podían considerar hombres, ¿no? Porque era como que era la instrucción y era, hay aprendidas disciplinas, autocontrol, el honor y tal, que a lo mejor a la gente ahora le suena un poco ¡ah, qué carcas! ¿no? Pero en cierto modo sí que es verdad, ¿no? En cierto modo sí. A ver, hay gente que no, le hace falta eso y coño, y están espabilados de por sí o son MDLRs y ya pues... Tienen la calle, el escritor de la calle. La calle a la calle. La calle. Pero bueno, yo lo pondría obligatorio para... Sobre todo para la gente que no hace nada, tío. O sea, ni quiere estudiar, ni quiere trabajar, ni que se queda en casa y su madre le dice pero chaval, ¿quién has todo el puto día con la consola? Pues que espabile un poquito con otras cosas. Porque a nivel económico se cobra algo, pero que verdaderamente no te da para vivir, ¿no? A ver, yo no hice la milio, o sea, yo me metí voluntariamente en el ejército. Yo lo hice, o sea, fue un trabajo. Yo estaba en infantería ligera y no sé a día de hoy cuánto se cobra. En la instrucción se cobra poquito, no me acuerdo. Cobrabas en pesetas, ¿no? No, cabrón. Tan viejo no eres. No, no, yo cobraba en euros. En pesetas todavía no. Yo lo hice con 18 años. En 18 años yo me metí yo voluntario en el ejército y cobrábamos 300 euros, creo, en la instrucción, que son tres meses, jurás bandera y luego vas a tu destino. Yo fui destinado a infantilidad ligera, que fue lo que... ¿300 al mes? Sí, en la instrucción sí. Y luego, en tu destino, pues ya tienes tu sueldo, que son, yo qué sé, 1.100 euros o 1.000, depende ya de tu cargo y... Nada mal, ¿eh? No sé si habrá cambiado. O 900 o 1.000 cuando estaba yo. Supongo que habrá cambiado. ¿Crees que los ejércitos en países como en España existen más bien de manera simbólica y ornamental o que tienen una función de vital trascendencia? A ver, es que el ejército, mucha gente dice, ¿el ejército para qué sirve? ¿No? ¿El ejército para qué está? Ajá. Pues, coño, el día que pasa algo chungo, en Mallorca hubo unas inundaciones de la hostia o hay un terremoto y no sé qué, los que van son los militares. Van a apoyar ahí, van en momentos críticos, ayudas humanitarias, pues son el ejército español. O sea, el ejército español no va a la guerra. Aquí no tenemos ese problema. No sé, no creo que nadie nos quiera invadir aquí y tengamos que... O sea, no creo... La función del ejército no es para defendernos de un ataque, pero sí ayuda a otros países y demás. O a nosotros mismos, si hay alguna desgracia. O sea, que para la gente que dice, no, hay que disolver los ejércitos, tal... No, ¿verdad? Pues tiene su función, ¿no? Claro, el ejército tiene su función, sí. Otra cosa que, por ejemplo, el rey. Ya. Mira que yo he jurado bandera y todo el rollo, pero tener un rey y tener un presidente, yo lo veo... No sé, veo una tontería. O sea, el rey lo mande al presidente, toma por culo. O sea, que mande uno. Para ahí crees que tener a todos ahí... Son como dos cargos ahí muy importantes que... No sé. Sí, sí, porque el rey al final sí que está de manera ornamental, que sí para protocolos, que esto es lo otro, pero al final, una pasta que pagamos de impuestos y se va destinada ahí en monarquía y verdaderamente luego la repercusión que tenemos nosotros como ciudadanos es ninguna, porque hay un presidente y hay un poder ejecutivo que ella manda de por sí, ¿no? Claro, al final se te da tu dinero en tantas cosas, tío, que dices... Yo lo que decía, yo si me voy a Andorra... O sea, si me voy a Andorra, si me quedo en España me da igual pagar los impuestos que sean, si va donde tienen que ir, pero es que yo ya no sé dónde va mi dinero. Vaya. Y a gente dice, va a la carretera, va a saludar a los hospitales, pero por delante de eso va a otros sitios, tío. Ya, ya, ya. Y es lo que me da los cojones. Entonces, yo me quedo aquí encantado pagando mis impuestos que me quiten la mitad, me la suda si sé que estoy ayudando a las carreteras, hospitales y demás. ¿Ha llegado a darle el colegio a la hija del rey? ¿Ha llegado a ese tipo del 50% de IRPF? Estamos ahí. Estamos ahí, joder. Joder. Pues escuchar a más gente como J. Dalmau que paga muchos impuestos que quiere saber dónde van sus impuestos verdaderamente y que se destiren bien. Que es que me hace mucha gracia que luego los que más pagan impuestos como tú son los más criticados por decir, oye, es que ¿dónde va esto verdaderamente? ¿Va al político de turno a su dieta, a su tal, a no sé qué? ¿O va a aparecer un hospital? A mí me da igual, yo lo digo, me da igual pagar impuestos para eso estás pagando impuestos en el país y yo qué sé, a ver, en teoría, claro, si ganas más, pues te tienen que quitar más. Obvio. Pero, ¿la mitad? ¿Estamos locos? La mitad lo veo muchísimo. Obviamente, no es lo mismo que te quiten a alguien que, o sea, que a alguien que gana mil euros, yo cuando ganaba mil euros, pero bajarlo, bajar el porcentaje e ir un poquito más escalado, no, de repente, pum, la mitad. O sea, es como, hostia, me estás atracando, ¿sabes? Y luego que no sabes dónde te manda tu dinero, o sea, ves a equis políticos viviendo de puta madre, coches y demás y es lo que toca los cojones. Ahí está. Tú que has estado en el ejército, creo que desde los 17, si no me equivoco, también has estado entrenando o has estado pila de años en el gimnasio, aunque en el último tramo ha sido cuando más te lo has tomado en serio, has hecho un montón de deporte, sigues haciendo muchísimas horas de deporte y de gimnasio y mi pregunta es si verdaderamente merece la pena el matarte ahí en el gimnasio para tener el cuerpo que tienes o es mejor vive la vida loca, come lo que tú quieras y ya está. Merece la pena lo que te haga feliz, tío. Si te hace feliz vivir la vida loca, pues vívela, igual duras menos tiempo. Pero lo disfruto más. A tomar por culo. El gimnasio, yo porque me gusta entrenar y hacer cualquier tipo de deporte, pero no tienes por qué hacer pesas. Si te gusta nadar, te gusta bailar, te gusta cualquier tipo de deporte, hazlo. No tienes por qué hacer pesas. Si haces pesas, pues obviamente vas a tener un cuerpo más musculado y demás. Pero no sé, la cosa es que hagas el deporte que te guste, tío. Mientras te muevas, mientras muevas el culo, como siempre digo. Siempre le dices eso, mueve el culo. Para lo que sea. Antes de ir con la segunda parte que es un poco más distendida del podcast, aunque lo está haciendo desde el minuto uno, bueno, estamos echando aquí una risa y hablando de todo tranquilamente. Quería preguntarte si verdaderamente lo blanqueciendo de tu pelo son canas, que yo creo que sí. Lo que tengo ahora son canas, sí. Porque te lo has teñido muchas veces, pero personalmente tienes canas desde hace ya varios años y yo a veces no sabía si era tinte o no era porque es que te quedas de puta madre, tío. Sí, a ver, esto que veis ahora, creo que ya son canas. Igual la puntita queda un poco de tinte de blanco, pero sí, yo desde que tenía 22 años empezaron a salir pequeñas. Tengo por parte de mi madre toda mi familia es canosa, todos. Tienen pelo, es lo bueno, y muchas canas, sí. Es que tienes ahí como pelo platino, sobre todo hace ya creo dos o tres años ya las tenías como muy marcadas y digo, guau, no sé si es tinte, si es tal o... Sí, no, a ver, claro, cuando está todo el pelo blanco es por el tinte. No, 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 o sea, me refiero cuando tenías el pelo más de punta, aquí sobre todo las puntas te salían ahí como muy blancas, muy blanquecinas y digo, guau, le queda demasiado bien para ser canas. Esto, esto es cana, 100%. Ya, ya, ya. Esos son canas. Y en relación a esto, ¿por qué tanto misterio que la gente está constantemente... Cuando puse lo del history, lo de... ¿Qué queréis que le pregunte? La edad, la edad y el cambio físico, el cambio físico y la edad. Y yo desde hace ya tiempo ya tengo el rumrum de la edad porque siempre te lo preguntan. ¿Por qué crees que hay tanto misterio con eso? A ver, la edad se creó, lo crearon en un vídeo, no me acuerdo cuál fue, qué edad tienes y demás. Claro, me veían un tío con abdominales y con canas. Decían, este tío ¿qué edad tiene? Entonces le creaba la curiosidad. Y yo jugué un poquito con eso. Va, pues cuando llegue... Lo has dicho tres o cuatro veces en plan... Si llegamos a 50.000 likes, si llegamos a no sé cuántas visitas, lo digo. Así tres o cuatro vídeos, ¿sabes? Yo confieso que se me ha ido de madre. Es que tenía yo ciento y pico mil seguidores y en un vídeo, en un 50 cosas sobre mí, yo no me acuerdo de qué vídeo, dije, el día que llegamos a medio millón, claro, yo medio millón lo veía como inalcanzable, ¿sabes? Y el día que lleguemos a medio millón de suscriptores, que es como más de la mitad de lo que tenemos ahora, es que ya está, casi al millón ya. Tenemos 900.000 creo ahora, vamos a llegar dentro de nada. Y no sé, he jugado un poquito con el hype este, pero lo último que dije fue cuando suba mi cambio físico, digo, y eso sí, o sea, cuando suba ahora el cambio físico, pues diré, mi cumpleaños, voy a intentar que sea el día de mi cumpleaños, que suba ese vídeo. Mi cumpleaños es el 26 de abril. ¡Wow! Vale, vale, vale. Intentaré subir el cambio físico el 26 de abril y no sé la gente cuánta edad me pone. Yo, mira, te voy a decir una cosa, no quiero que lo digas aquí, evidentemente, porque eso es cosa tuya. Me ponen de todo, ¿eh? Desde 26 a 45. Lo sé que lo he visto, pero yo te voy a hacer una pregunta, si quieres la contestas o no. En esas dos cifras que hay, porque evidentemente hay dos cifras, hay un 3 actualmente. Ojo, no digo delante o atrás, ¿lo hay? 23 no tengo. Entonces, si te digo que hay un 3, hay un 3. A lo mejor sí. No, 23 no tengo. A lo mejor tienes, a lo mejor tienes 53 o 43. Mira, tengo entre 28, y 38. Mira, 10 años ahí de margen. Ojo. Pues entra en mis planes de lo que tenía pensado. Lo que pasa es que la gente está súper hypeada, tío. Ya verás, cuando te llegue el día de tu cumpleaños, la gente ya va a decir, bueno, dejo de ver a J. Dalmau porque ya ha dicho nada. Hay gente que me dice, escúchame, ya me la has sudado toda. Sí, sí, ya en plan, me da absolutamente lo mismo. Ok, vamos con la segunda parte del podcast, que es un poquito más distendida, pero bueno, que ya lo está haciendo desde hace un rato, pero vamos para allá. ¿Tienes ascendencia árabe, si no me equivoco? Ojo, sí, muy bien. O sea, por parte de madre. Por parte de madre, por parte de madre, mi madre es de Melilla y mis abuelos, o sea, ya no están, pero los padres de mi madre. Su padre era de Melilla, su madre era de Marruecos, tengo primas de Marruecos, entonces sí, tengo familia marroquí. Y si no me equivoco, ¿tienes un abuelo francés o tenías, luego tienes primos italianos o eso es meme? ¿O eso no es verdad? ¿Eso es verdad? Eso es verdad. O sea, yo soy de Valencia. Mi padre es de Madrid, mi madre es de Melilla, yo podría haber sido de Albacete, o sea, soy de Valencia. ¿Esa locura? Soy, yo qué sé, como un perro de cruce de estos tirados. No tengo el pedigrí. Soy rata rana, tío. ¿Se vive mejor en Madrid que en Valencia? Valencia es la mejor ciudad, calidad de vida, Valencia es lo mejor. quitando a Benidorm, que es donde vivo yo, pero Valencia, de lo que poco que he visto yo, es a nivel arquitectónico. A mí me parece una maravilla, Valencia para mí, para cada uno su ciudad será perfecta para él. Pero Valencia, fuera ya de que para mí, soy valenciano, es perfecta. Tiene playa, tiene para caminar por donde quieras, para ir en bicicleta, para pasear. Muy bonita, es muy bonita, también muy cosmopolita y para ser gran ciudad no es tan grande. No sé si me explico bien, porque luego te vas a Madrid, Barcelona, es enorme. O sea, que Valencia es grande, es una gran ciudad, pero no hasta tal punto. Valencia ha ido creciendo, a pedos, conforme... Yo donde soy de toda la vida, de Benny Maclet, de un barrio de Valencia, eso era como un... Antiguamente era un pueblo y ahora es un barrio, tal cual, de Valencia normal y corriente. O sea, es como que se ha ido haciendo grande. Valencia. Sobre tu etapa de barman, ¿cómo fue y cómo se aprende? Porque si... No tengo mal entendido, cuando rompes una botella la pagas, ¿no? Cuando rompes o te despiden. Yo aprendí tema de coctilería cuando estuve en Ibiza, no sé si... Sí, lo sé, te quería preguntar sobre Ibiza también. Sí, con 17 años yo me fui a Ibiza. Yo me fui a Ibiza una semana a buscar trabajo, a ver qué pasa. Y acabé, estaba en la temporada típica de Ibiza, de mayo a septiembre o por ahí. Y acabé trabajando ahí en... Empecé trabajando en un... Era un bar, pub, de todo. O sea, era... Te daban desayuno y por la noche... Y estaba de empalme, que por la noche hacían karaoke típico americano de esto, o inglés. Y ahí empecé a trabajar. Me quería pagar el tío en alcohol. LOL. A mí me tenía 17 años. Me dice, bueno, sí, te contrato. Y el tío era... El tío ese salió en las noticias, ahí se lo apuñalaron. Tráfico... Era un desgraciado, tío. Estaba fuera de la órbita. Hostia. Y me enteré de todo eso y, de hecho, cuando yo me fui de ahí, la apuñalaron a las dos semanas o así. Una locura. Wow. En la valla de San Antonio. De Ibiza. Bueno, me quería pagar en alcohol. Decía, bueno, tú vienes aquí, bebes lo que te dé la gana y ya está. Ya, ¿no? Tendré que comer, ¿sabes? Qué notas. Me pagaba algo. Y ahí fue cuando empecé a aprender un poco de autodidacta. O sea, yo haciendo cosida con una botella y demás, he roto varias botellas y luego ya pues hice el curso de coctelería. Pero primero, digamos, me gustó a mí. Empecé a hacer ahí movidillas. O sea, te metiste como manuelete, manuelete, para que te metes a torear, ¿sabes? Te metiste a la plaza de una, ¿no? Te metí de una, no tenía ni puta idea. Igual que en el restaurante, cuando trabajé en la hostelería, en el restaurante, mi último trabajo, no tenía ni puta idea de cama. O sea, en un restaurante había trabajado de barman, de trazar una barra, de haciendo cocteres. Pero como tal, en un restaurante, nunca había trabajado. Y era un restaurante mexicano, encima. Yo no tenía ni puta idea de la comida mexicana. Yo me metí ahí y le pregunté al encargado, ¿tenéis, o sea, ¿buscáis gente? Y me dijo, sí. Y yo, vale, pues soy vuestro hombre. ¿Te has trabajado en la hostelería? Yo, he trabajado en Ibiza, he trabajado en Valencia. Ya, lo típico, te inventas ahí cuatro sitios y me dice, bueno, pues empiezas el lunes. Y yo, bueno, puedo empezar ya que estoy aquí. Y, o sea, digo, trabajo gratis, era un viernes o sábado y ya pues el lunes empiezo trabajando normal. Y dice, vale, quédate ahí. Y no tenía ni puta idea, empecé a trabajar ahí sin tener... Y resulta que era un mexicano. Yo no sabía ni que era mexicano. Resulta que era un mexicano y tenía ni puta idea de la carta. Ahora vamos con el tema de la gastronomía, pero antes te quiero preguntar sobre Ibiza, si es que hay tanta fiesta como se comenta a nivel publicitario. ¿La hay? Sí, Ibiza es una locura. Ibiza tienes... Si quieres fiesta, te puedes suicidar en Ibiza y sí, pero luego hay otra parte que puedes disfrutar de las calas, las playas y demás, que es muy bonito. Ya depende de lo que quieras. Es lo típico, sí, o sea, tal cual. En Ibiza puedes morir o disfrutar y... Y es caro, ¿no? Y es caro, tío. Luego yo he vuelto a ir a Ibiza con mis colegas y demás y pachar, yo qué sé, igual la entrada, 60 euros o 50 euros, luego píde un cubata que te cuesta... Adiós. Montar el perro. ¡Eh! ¡Qué grande! Me parto, tú. Súper activo, hermano. Le da un por culo el perro al tuyo, que es más mayor. Sí, sí, le molesta, tío. Es súper activo ahí todo el rato. Está loco. Y lo habéis escuchado en todo el directo. Está ahí en Norto y este es el revolucionario. Sí, sí, sí. Se pone a aullar o no sé qué hace. Ibiza, sí, Ibiza es caro. Es caro para... Pues sí, es caro para todo. Claro, es que yo con colegas que han ido a Ibiza, tú ponte Benidorm, súper barato. O sea, aquí te puedes encontrar un cubata de 4 a, a lo mejor, 6 euros. Ya 7 es una locura, te dicen, bro, que no soy guiri, ¿sabes? O sea, es muy barato Benidorm en comparación a otras ciudades. O sea, yo creo que para salir de fiesta es la ciudad más barata de toda España sin exagerar. Por eso, ya te digo, una pinta así, hermano, 2 euros para que tengas una idea en la zona guiri. Por eso va a haber... Bueno, ahora ya ha complicado. No sé cómo estará Benidorm ahora, pero supongo estará un poquito en la mierda como tú. Sí, lo que pasa es que tiene sus excepciones que los guiris sobre todo se lo han tomado muy a la ligera el tema este del COVID y seguían ahí en terraza y tal. Lo que pasa es que... los principios del tema del... ¿Cómo se llama, Cuando se teníamos que estar en casa. La cuarentena. Sí. La cuarentena. Yo vi un vídeo por ahí petado de guiris. De hecho, lo grabó un primo mío. Lo pasó por la familia y luego se hizo... Pues sí, la verdad que... El paseo petado de gente. Sí, 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 sí. Pero bueno, que es eso, lo que te quería decir, que la comparativa en Ibiza de un cubata a lo mejor te cuesta 20 euros, tío, o 24. Una gota de agua. Una gota de agua te cuesta 10 o 15 euros. Por eso me sorprende más aún cuando lo comento con mis colegas y yo, estando en venido, ¿pa' qué coño te vas a Ibiza? Claro, nosotros como lo tenemos tan normalizado que... Pues un día más. Al final nos conocemos todas las discotecas, todos los bares y es rutina. Y claro, irte a Ibiza es como... Ah, bueno, por lo menos es algo nuevo aunque, ¿sabes? Como la moda también, pero hay muchos sitios en la península para... O Mallorca, o Menorca, o Canarias, yo sé, muchos sitios. Pero Ibiza, claro, le han puesto mucho nombre y está guay, a alcohol, drogarse y fiesta a muerte y luego no pisa ni a la playa. Ya. Se ha perdido las cosas chulas de Ibiza. Como barman, ¿qué te gustaba preparar? En cuanto a cómo te le se refiere y ¿qué te gustaba tomar? Yo cuando salía con mis colegas bebía lo típico de... Yo sé, ronco limón, bebía yo, que era dulce, es una mierda. Porque luego me di cuenta... Yo no tenía ni putería cuando salía el tema de alcohol ni calorías ni nada. Yo simplemente salía como cualquiera. Bueno. Y luego bebía y yo digo, hostia, cuando me enteré, bebía negrita. O sea, el más barato, lo más barato que podía pillar, botellón con mis colegas y ya está. Y luego digo, hostia, te enteras que la negrita tiene... Es el peor. Y luego cuando trabajé en el restaurante ya me di cuenta comprando a proveedores y demás y la negrita es el peor ron que hay. No, el almirante. Hay otro peor por ahí. Sí, ese es el más barato. Bebía ron y con limón con mis colegas. Y como coques. ¿Se toman, tío? ¿Cómo vas a tomar eso? Pero yo que sé, por lo menos estás empapado. Nunca mejor dicho, ¿ves? ¿Has visto cómo tengo la mentalidad a las barras? Estás empapado ahí de alcoholes y de tal y esto se mezcla con esto y lo otro. Tío, te vas a lo simple a un ron con limón y encima ese ron. Ron limón, tío. Pero porque no me gusta el whisky ni nada. Ese es muy bestia. Ese es muy fuerte. Mira que tengo amigos que lleven whisky solo que sí que se ve que es lo mejor pero yo no puedo, y algún cóctel que tú te acuerdes y me recomiendes porque a mí me gusta mucho el tema de la coctelería y justamente por aquí en Benidora han abierto no hace mucho un bar así rollo, bueno, una coctelería y la verdad me mola mucho, me mola más que el típico pues a lo mejor gin toni y tal. Entonces, alguno que digas tú este, ¿sabes? A ver, los daiquiri están muy buenos. Yo te recomiendo si no lo has probado el pisco sour. Es un cóctel un poco... Ah, el pisco es lo del Perú. Sí, es el pisco peruano y es un poco complicado. Igual te escupe en el cóctel porque lleva su jaleo. Yo cuando trabajaba de barman y me pedían un pisco y te piden uno, bueno, pero si te piden varios te han reventado, tío, porque lleva clara de huevo, tienes que batirlo, colarlo, volverlo a batir, o sea, lleva su proceso y cuando te piden varios es como, escúchame, vende una Coca-Cola, cabrón. Y el pisco lleva su... Pero está bueno, está rico. Lo probaré, cuando vaya a Perú lo probaré, entre otras muchas cosas que tengo que ir a Perú y comer y beber de todo, que eso es una locura. Pero en Perú te dejan entrar. Cuando ya se acabe todo esto, para mí sí, en Perú sí, en Perú yo soy muy querido. El problema es México, habrá que ver México, bro, ¿sabes? No sabías ir a México o Perú. Perú allí soy muy querido, en México ya es otra cosa, pero bueno, que al final yo me hago de querer en todos los lugares. Oye, si me voy a Perú, si quieres venirte nos vamos juntos y de paso pues mira, tú grabas lo tuyo y grabas lo mío. Dale, dale, papá, de una. Lo que decías también con anterioridad es que trabajaste en un restaurante mexicano y quería preguntarte sobre gastronomía, es que qué mejor es hablar de comida contigo. ¿Cuál crees que es la mejor comida del mundo? Según dicen, o según dicen no, la mejor comida del mundo es la peruana. Eso dicen. Según dicen, yo qué sé, un estudio que habrán hecho. De hecho, creo que este año la vamos a ganar. Pero para mí es que la española es la polla, tío. La comida española... Y muy sana, muy completa, muy sana, muy saludable. Claro, claro. Es que hay muchas comidas muy buenas, pero yo me quedo con la española, tío. Sí, sí, sí. Y mira que he probado comida de muchos sitios. Quiero la española por variedad y por temas saludables y demás. La española, tío. ¿Y de México con qué platillo te quedarías? Uf, es que en México hay platos muy buenos. Lo que pasa es que, mira, ahí son muy buenos, pero son muy grasosos y son muy engordantes la comida allí. No es como aquí. ¿Sabes? Fíjate. Es que en México tienen la cochinita pibil, por ejemplo, está espectacular, pero es cerdo y tiene grasa y demás. Los tacos al pastor están increíbles, pero también es cerdo, es cerdo adobado. Tienen... Sopas tienen muy buenas. El caldo talpeño. Buah, yo para aprender ese nombre. Caldo talpeño. Talpeño. Me pedía a un cliente, ponme una sopa azteca y un caldo talpeño. Y yo, ¿qué me pide este tío? Y bueno, son platos que están muy ricos. ¿Qué tiene que tener una buena paella? Como valenciano que eres. Porque ahora hay un meme con lo de los tiktoks de que se ponen ahí a reaccionar. ¡Uh! El arroz en fessels que me está posando. El azafral. Mira, te pongo a ti a probar. Dímelo tú a ver si hacía... Son pocos ingredientes. A ver, que yo lo recuerdo así a botel perú. Yo soy más de arroz a la cantí. Las cosas como son. A mí me gusta más el arroz, una arroz a banda, o una arroz. Veo que hay una pelea por ahí que es mejor. ¿El arroz alicantino o la paella valenciana? Es que la paella, a ver, para ubicar a la gente, dime si me equivoco. Pero si no me equivoco son fessels, el propio arroz, la carne es o pollo conejo, la azafrán, el caldo que se tiene que hacer previamente y si no me equivoco no hay nada más. Aunque luego sí que se le añaden dependiendo, he visto añadir o alcachofa o judía verde. Bueno, sí, sí. Y ya estaría. Sí, no tiene mucha historia. A ver, a mí, para mí, la paella que más me gusta es el arroz a banda. Claro, pero es arroz, verdaderamente, es arroz. La paella valenciana me flipa, pero yo si puedo elegir, te pido antes un arroz a banda. Sí, sí, fíjate que tienes ahí arroz a banda, tienes arroz negro, tienes arroz campero, tienes... Es que a mí personalmente el arroz me tira más. No es porque se ha venido a la zona de Alicante, pero una paella también, ojo, que me he comido una paella en Valencia y está muy buena, pero es otro sabor, es otro rollo. Sí, sí, sí. Además de la comida y el deporte, ¿cuáles son tus pasiones? Es que alguna gente me ha preguntado yo, tus hobbies, que mi hobby es hacer lo que hago, con lo que hemos dicho al principio, de que nos lleva todo el tiempo, al final no deja de ser es lo bueno, de que trabajo y al final es como hobby, pero me gusta hacer deporte, viajar, era mi propósito del año pasado, lo que pasa que ha habido una pandemia mundial y este año, pues, si se puede, pues es lo que quiero hacer, viajar y básicamente, básicamente eso. Y sobre el freestyle, que es una de tus aficiones, ¿cómo lo descubres o cómo te aficiona verdaderamente? Yo tenía, escuchaba demás chavales al piezas y demás, pero tampoco lo seguía mucho y empecé a verlo más, la verdad, gracias a, que no sé si te gustará o no, a Arcano, tío. O sea, Arcano ha hecho, yo creo, mucha gente igual lo critica, no lo sé, pero ha hecho muy bien el freestyle. O sea, ha traído a, yo creo que fue el primero, puede ser, que empezó a salirse un poquito de los esquemas y fue lo que hizo que gente como yo pues empezara a... Lo expandió verdaderamente porque con el reto de 24 horas, las colaboraciones con televisión y tal, que luego para mí ha ido un poco tergiversando su carrera y tal porque para mí el Arcano flaco con el Arcano gordito no tiene nada que ver, son como dos personas distintas, pero sí que marcó... Sí, luego ya se fue de madre y yo también, de hecho, dejé de seguirlo. Después de lo del 24 horas he estado un poco más para allá y ya no seguiéndolo, pero gracias a él empecé a seguir a otros. Claro. Me empecé a interesar la FMS Argentina, yo no sé, me gustaba mucho Dani en su día que luego se retiraba ese año y no sé, es como que cada uno que descubría empezaba a buscar lo típico en YouTube, batalla de Dani, quinto escalón con no sé quién y empecé ahí poquito a poco y ahora creo que he conocido a todos. ¿Y quiénes son los que más te gustan? Hostia. Bueno, yo creo que no hace falta que te pregunte, ¿no? La mejor liga es la española. Sí, mira, mira ahí. Pero es que en verdad es la mejor. O sea, tú te pones a elegir lo típico que hacemos de pequeño de el mejor once ideal del mundo. Ponte a hacer el mejor once ideal. O sea, por huevos tienes que meter a Gazir, a Bennett, a SweetPaint, a Schutti, a Schutti, a Schone. O sea, esos por huevos tienen que estar. Literal. Y eso ya es la mitad, casi. Fíjate. Ya está hecho. Igual ya, pues pillas uno de cada país o dos. Sí, sí, es que la gente me llama mucho nacionalista por el tema de decir, bueno, es que la mejor es la de España. Yo si fuera de Zimbabue diría lo mismo, ¿sabes? Si hubiera batallas y fuera de Zimbabue. O sea, quiero decir, es lo que hay. Como espectáculo, la Argentina es súper chula, es un show y son como conceptos diferentes. Y la Argentina me mola mucho. Con público yo creo que ganaba más la Argentina. No sé si es... A mí no, a mí al contrario, porque era más show y a mí me gusta menos el show y más el nivel o más el buscar la rima compleja. Claro. Pero es muy disfrutable. Me gusta más el show y... Bueno, yo sé que no te gusta Cacha nada. No, no, no. No seas santo de mi devoción, la verdad. No, no. Pero, por ejemplo, mira, Cacha, que de hecho tú, una vez te escuché en el directo y tienes toda la razón, a mí Cacha me empezó a flipar, claro, cuando me empecé a interesar el freestyle, Cacha me flipaba. Decía, hostia, qué guapo, tal de Cacha, no sé qué, la batalla de Cacha contra Dani, de hecho, Cacha me flipó, doble tempo y demás. Pero luego empiezas a meterte más en el mundo del freestyle y demás y ya Cacha como que lo empiezas a dejar un poquito de lado y empieza más Sweet Pain, que lo conoces ahora, Bennett, no sé, empiezas a descubrir otros freestylers que... que no sé. Pero al principio entiendo que a la gente nos pueda gustar Cacha. Es que impacta, impacta, es un proceso de evolución, o sea, madurar simplemente. Al principio Cacha te puede impactar o igual que digo Cacha digo otros freestylers, a lo mejor Force de primeras te puede gustar mucho porque es muy agresivo y va al punch y tiene mucha puesta en escena o de toque, por ejemplo, y luego vas pasando el tiempo y ya no. Con público es flipante. Claro. Cacha o Force o... Bueno, es con público o sin público, da igual. Pero con público aún mucho mejor. Sí, sí, sí. Luego ya está Bennett que, pues, yo sé, puede rapearte en el baño que dices usted que... O sea, da igual. Literal. Ok, pues hasta aquí la segunda parte. Vamos con el test que es la tercera parte. Te voy a decir A o B, una dicotomía, y tú eliges, sin más. O sea, sin motivo, razón, ni explicación. Simplemente para un lado o para otro. ¿Ok? Ya. Vale. Vamos para allá. ¿Deporte o dieta? Deporte. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Carne o pescado? Carne. ¿Fruta o verdura? Verdura. ¿Entrecoto o salmón? ¡Hostias, cabrón! Salmón. ¡Lo sabía! ¿Pollo o pavo? Pollo. ¿Comida peruana o comida mexicana? A ver, yo conozco mucho... Me quedo con la... Joder, complicado, cabrón. La mexicana porque es lo que conozco más. Bueno, cancelado, ya no va a poder pisar a Perú. No, la peruana es espectacular, pero conozco más la mexicana. No me lo funen. No me lo funen a J. Dalmago. Cuando vayamos a Perú, seguramente, no sé, ya podré decidir. ¿Hamburguesa o pizza? Hamburguesa. ¿Coca-Cola o Fanta? Coca-Cola. Pero cero. ¿Mazdanaus o Burger King? Uf. Eh... Burger King. ¿KFC o Taco Bell? Eh... Taco Bell. ¿Subway o 100 montaditos? Eh... Subway. ¿Nesquick o Colacao? Nesquick. ¿Powl o Stick? ¡Hostias! ¡Cabrón! Pero, ¿en qué bar hemos? Si tengo que quedarme con uno que... Sin más. Sin más. Es que siempre me la preguntan, ¿en qué bar hemos...? Sin más. ¿Sabes? No, hombre, Stick. Eh... ¿Cidine o Leo? ¿Cidine o Leo? ¿Cidine? ¿Youtuber que más consumes? ¿Qué sala de acido? ¡Guas! ¡Beneto Chuti! ¿Eh? ¡Beneto Chuti! ¡Hostias! No lo sé, tío. Eh... Chuti. ¿Chuti o Asesino? Chuti. ¿Mejor FMS? España. ¿Red Bull o FMS? Red Bull. ¿Fútbol o Baloncesto? Fútbol. ¿UFC o WWE? ¡Hostia! UPC. ¿Undertaker o John Cena? ¡Hostia! John Cena. ¿Magregor o Khabib? A ver, es que, claro, aquí... ¡A o B! Te parece que quieres mejor, pero como... So, me quedo con Conor. Sí, Conor. ¿Madrid o Barça? Valencia, club de fútbol. Te me vas a decir, joder, Valencia o Madrid, ¿sabes? Que te vas adelantado. ¿Messi o Cristiano? Y luego Valencia. Vale, ¿Messi o Cristiano? ¡Uf! Messi. Pero Cristiano tiene mucho mérito por todo lo que ha hecho. ¿Aymar o Villa? Vamos, a ver, Villa es Dios, pero es que mi ídolo de pequeño era Fabriz Aymar, tío. Oye, ¿has encontrado la camiseta que te robaron o no? Sí, sí, me la devolvieron. ¿Ah, sí? No jodas. Me la devolvió, sí, sí. Para que no lo sepa, yo perdí mi camiseta de Valencia en un gimnasio y lo dije por stories y un día apareció un chaval y me dijo, oye, que he sido yo y dios, hermano, eres Dios. No es si matarte o darte un abrazo y dios un abrazo porque me devolvió la camiseta. ¿Chanda lo traje? Yo soy más de chanda. ¿Nike o Adidas? Adidas. ¿Fila o Reebok? Fila. ¿Twitch o YouTube? Yo YouTube. ¿Mejor YouTuber? ¿Eh? ¿Mejor YouTuber? ¿Mejor YouTuber? Lo que sería el mejor. Mejor YouTuber. Yo creo que es TheGrefg. ¿Mejor streamer? Ibai. ¿Vivir toda la vida de crear contenido o vivir toda la vida de los retos de comida? ¿Vivir toda la vida de los retos de comida? ¿Dar o recibir? Yo siempre doy. ¿Dinero o felicidad? Felicidad. ¿Europa o Latinoamérica? Latinoamérica. ¿Andorra o España? España. ¿TikTok o Instagram? Instagram. ¿Fumar o beber? Beber. ¿Cine o libros? Cine. ¿Netflix o HBO? Netflix. ¿La Casa de Papel o The Lost? ¡Uuuh! ¡Mama! ¡Hostias! No lo sé. Está difícil. Está difícil, tío. Porque Lost fue como la primera serie que dije ¡Hostias! La puta, tú. Y La Casa de Papel es una locura. No sé, tío. Lost por lo que fue para mí. ¿Dragon Ball o Naruto? Dragon Ball. ¿Goku o Vegetta? Goku. ¿Spiderman o Superman? Uf. Spiderman. ¿Thor o Hulk? Vamos con Thor. ¿El Señor de los Anillos o Harry Potter? El Señor de los Anillos. ¿Dumbledore o Gandalf? Gandalf. Rocky o Crit. Rocky, Rocky. Ah, no, claro. Si fueras un animal, ¿serías? Si fuera un animal. Hostia, sería... Yo qué sé. Algo que huele. Una gaviota. Una mariposa. En vez de decir un águila... En vez de decir un águila... Una gaviota. ¿Sabes? Yo qué sé. Una mariquita. No sé. Algo, ¿no? Algo que huele. No hay igual. Como dices, una mariquita. Mientras pueda volar, irse donde le saca la polla. Si no fueras youtuber, serías... Si no fuera youtuber... Eh... Algo... Secreta de la policía. Joder. Pues hasta aquí el TED lo ha superado. Completamente. Con toda papá. Y bueno, nos vamos ya con la última parte del podcast. Que es simplemente cerrarlo. Haciéndome una pregunta a mí. Agradecerte que hayas estado durante esta casi hora y media de charla. De podcast. Sí, sí, sí. Aquí hablando de todo un poco. Súper interesante. Muy agradecido por ello. Me ha hecho mucha ilusión. Y yo creo que lo he disfrutado mucho. Creo que tú también. Así que... Nada. Eh... Todo tuyo y... Pregunta de cierre para mí. Pregunta. No sé si te lo han preguntado. Pero bueno. Eh... ¿Qué opinas de... Del tema hate? De los haters que puedas tener en... En tu... Contenido. A ver. He de decir que normalmente la gente tiene un ciclo vital conmigo. Que es primero conocerme. Hatearme. Odiarme. Verme un poco más y conocer acerca un poco más de mi persona. Y luego quererme. Y quererme mucho. O sea... Tengo esas dos caras de la moneda. O me odias mucho al principio y luego me quieres mucho al final. Y lo puede corroborar cualquiera de... Del chat. La verdad... Hay momentos donde... Te toxifica la cabeza. Hay días que no quiero saber nada de las redes sociales. Hay días que no quiero saber nada de la gente. Pero al final nos debemos a ella. Y creo que es un gaje del oficio. Al igual que hablábamos antes que el estrés... Que el día a día... La creatividad a veces no da para tanto. Es un gaje del oficio. Al igual que si vas a la obra y te estás matando el lomo y probablemente acabes teniendo dolencias. El hate, la exposición pública, es parte de nuestro trabajo. Entonces... El hate está en cualquier trabajo, tío. Pasa que, claro, en nuestro caso estamos expuestos. Pero cualquiera de vosotros que esté viendo esto tiene hate. Ya sea por tu compañero, por tu amigo. Pasa que ir de ahí no va más allá. O se queda en el típico pueblo que al final todo es marujeo. Pero nosotros es como... Claro, claro. Eres un capullo. Eso es. En el día a día cualquiera tiene hate. O envidia o tal. Pero es que nosotros es ya a otro nivel. A una exposición pública brutal. Entonces, es un gaje del oficio más. Simplemente hay que saber llevarlo. Pero mucha gente te conoce o nos conoce gracias al hate también. Porque alguien puede hablar mal de ti. Y gracias a que esa persona ha hablado mal de ti, igual yo te veo. Y digo, coño, pues el tío está bien. No, literal. En parte, gran publicidad me han hecho los haters. Y mucha gente me conoce gracias a esa publicidad negativa. Pero publicidad es publicidad al fin y al cabo. Yo voy a decir, y vas a dar cuenta de hace cuánto tiempo te veo. No te sé decir la fecha. Pero yo te conocí un poco. ¿Quién fue, tío? El vídeo de Capo, puede ser. El vídeo de Capo que resubrió algo que tú subiste criticando a los que estaban reaccionando. Algo así. Pues yo vi ese vídeo y me metí en tu canal. Digo, coño. O sea, se notaba tu mensaje. Coño, lo que querías transmitir. Y lo vi y digo, o sea, pues este tío mola, ¿sabes? Sabes de lo que habla. Y empezás a seguir. Sí, sí, sí. O sea, gracias a ver el vídeo de otro, de Capo. Pues yo te sigo a partir de hoy. Pues mucha gente. Hacía de ese. Pues fue, digamos, creo que ahí empezó un poco mi inicio dentro de YouTube como, ya como encarado a las batallas. Porque yo ya en 2012 hacía gaming y tal y lo dejé. Fui a televisión, radios y tal. Y luego ya, digamos que ese vídeo fue el que me catapultó. Por así decirlo. El hate a veces es bueno. Igual te critican en México por lo que sea. Pero gente de México te ve y dice, pues ese tío me mola. Es más, Perú empezó odiándome y a día de hoy soy el youtuber más querido de lejos. Pero 100%. El hate es necesario. O sea, el hate siempre va a estar ahí. Es un mal necesario. Es un mal necesario, eso es. Un mal necesario, sí. Totalmente. Pues Jadal, Mau, muy agradecido. La verdad, he disfrutado mucho. Espero que te vaya todo genial. Que sigas cosechando muchos éxitos. Dentro de nada el millón. El cambio físico, la edad y lo que venga, bro. Y hasta ahí dejo YouTube, tío. Bueno, y Perú. Si quieres nos vamos a Perú. Y ahí nos come un ceviche, bro. De una, bro. Muchísimas gracias. Dale, papá. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Cuídate. Un abrazo. Chao, chao. Chao, hermanito.